Lo estabas, lo estabas esperando, si, vuelve para todos ustedes, Top Music, con la conducción de Walter Chirino, que justo aquí lo tenemos con nosotros. Walter, contame, ¿cómo se viene tu programa este año? Hola, ¿qué tal, Rocco? ¿Cómo estás? Hola a toda la audiencia. Bueno, se viene un programa muy bueno para este año, si Dios quiere, en esta séptima temporada 2024, tenemos muchas cosas para hacer con toda la audiencia. Bueno, mientras pasa el tiempo, ustedes van a ir viendo el cambio que vamos a hacer, seguramente va a haber más sorteos este año, también va a haber más audiencia, como siempre. Y, bueno, estar apoyando este programa, como siempre, como lo hace nuestra audiencia, así que, bueno, queremos darle lo mejor de lo mejor, como siempre lo decimos. Muy bien, muy bien. ¿Y el Puma, dónde está? ¿Qué es de su vida? ¿Cómo? ¿El Puma, dónde está? Ahí viene, ahí viene, mirá, ahí viene. Ok, oh, mi amigo Puma, ¿cómo estás, hermano? Hola, Rocco, ¿cómo andás? Bueno, supongo que ya te estás preparando para este año. Sí, estamos acomodando los pocos detalles que hay para empezar día lunes a las 21 horas. Bueno, Puma, que sea así, ¿eh? Eh, gracias, Rocco, saludo a todos los oyentes de la radio FM Pasión 104.7. Walter, te esperamos este 19 de febrero, si Dios quiere. Así que, bueno, este, quiero contarles que este, como dijo recién nuestro colega Rocco Arias, este 19 de febrero se viene Top Music, la séptima temporada, por supuesto, arrancando a la hora, 21 como siempre. Señores, señores, no se lo pierdan, ¿eh? Así que, bueno, el saludo para todos ustedes, para nuestros oyentes que siempre nos esperan, ¿eh? Como siempre lo digo, para Gorra Vasca, para Extra con su reta, para Negro Urbeta, para Limo Tuberría, para el hombre de la Ford, para todos, ¿eh? Así que, bueno, señores, los espero este lunes, 19 de febrero arranca Top Music a la hora, 21. Los espero, no falten, ¿eh? Chao, hasta la próxima. Así, ya sabés cómo vuelve Top Music, séptima temporada, aquí por la radio FM Nueva Galia. ¡Aplausos! ¡Gracias!